Bueno, ya regresamos, nos cambiamos de lugar, como ya vieron, ya estamos en otro espacio, ya estoy aquí sentado. Aquí iniciamos Café con Juan, la primera vez con el doctor Manuel ¿Qué era? Aquel doctor que estaba en la Secretaría de Elecciones en el SAE, ¿Era Secretaría de Acción Electoral o Secretaría de Elecciones en 1990? ¿Era de Acción Electoral? Secretaría de Acción, Manuel, ¿Manuel qué era, hombre? Un cuate de Chiapas, creo, campechano, de bigotito. Ah, ¿Manuel Juárez? Manuel Juárez, aquí, él fue mi invitado al primer programa de Café con Juan. Ya que estamos bien, ya está el audio bien, ya me dijeron que estamos, este, a ver, seguimos pues platicando aquí con Javier, nos salimos porque estaba el sol y ya continuamos pues, a ver, nos quedamos en esta pregunta, le comentaba yo al licenciado Flores, a Javier, ¿Qué va a pasar con esas carpetas que tienen los fiscales o MPs? No, con el rezago, ¿No? Con el rezago de esas carpetas. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, pues si se va a reformar todo el Poder Judicial, si se va a renovar todo, pues va a tener que llegar uno nuevo, un valiente que va a tener que estudiar todas las, los expedientes rezagados y tendrá que tener a su cargo la responsabilidad de resolverlo. Pero el tiempo se alarga, ¿No? Pues bueno. ¿Qué? Pues van a ser los costos de la reforma, yo creo. Los costos de la reforma van a afectar a aquellos seres humanos que están inviciados y que se encuentran en esa, en esa circunstancia especial que la ley no les garantiza que el proceso se lleve afuera, que tienen que llevar el proceso adentro, ¿No? Les quiero decir que están encarcelados. A los que les dictan prisión preventiva, justificada, porque a raíz de la resolución de la Corte Interamericana, un caso muy sonado, un caso textil, senten somple, algo así, en el sentido de que la Corte Interamericana le hizo un llamado de atención al Estado mexicano, en el sentido de que era inconstitucional. Esa prevención, esa prisión preventiva. Ajá. Fijar la prisión preventiva oficiosa. Ajá. Un catálogo de delitos en el 19 constitucional y es el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Había un catálogo y que ese catálogo, ¿Se observa? Ha ido en aumento, ¿No? Sí. Sí, ya vimos que ya metieron ahí el robo a casa habitación, los delitos que se cometen contra hidrocarburos, los delitos sexuales cometidos en contra de menores. Ajá. Todos esos ya formaban parte de ese catálogo. Pero a raíz de esa resolución de la Corte, pues el Estado mexicano se ha ido pronunciando paulatinamente, pero ya actualmente en todos los casos la prisión preventiva tiene que justificarse. ¿Cuál sería el supuesto de una justificación preventiva, Javier? Bueno. Así, digamos. La prisión a contraceso. A contraceso. ¿Cuándo no se justificó? ¿Están guardados? ¿Están encarcelados? En este, ¿Cómo le llaman? En este catálogo de prevención preventiva, pero no hay las suficientes pruebas. La prisión preventiva tiene tres propósitos. Primero, no poner en riesgo la investigación. Esa es una. La segunda es no poner en riesgo a la víctima. Dos. Y la tercera es asegurar que la persona que está señalada como imputada no se vaya a sustraer de la acción de la justicia. Sí. Esas son las tres propósitos de la prisión preventiva. Entonces, el Ministerio Público está obligado a justificar, precisamente, que puede poner en riesgo alguno de esos tres. Llámelo, por ejemplo. No, no, no le otorgo la libertad porque, porque se puede ir del país. Caso Rosario Robles, concretamente. Tiene dinero. Tiene dinero. Tiene recursos. Tiene pasaporte. Tiene visa, tiene pasaporte. Y resultó que la credencial que, con la que justificaron o armaron el expediente para guardarla, era toda vez que hay dos credenciales y una es apro, ¿cómo? ¿Aprófica o cómo? Apócrifa. Apócrifa. Esa palabra me cuesta mucho trabajo. Así como a Xochitl le cuesta trabajo pronunciar la R, a mí me cuesta trabajo decir apócrifa. Apócrifa. Sí. Apócrifa. Cri, cri, de cri, cri. Apócrifa. Sí. Entonces, la guardaron, pero había elementos para que estuviera afuera o llevara el proceso en libertad. El proceso en libertad. Sí, o con alguna... Hay el catálogo de las medidas cautelares. Es muy amplio. Es 155. Dinos algunos ejemplos de esas. Tiene 14, 14... El brazalete. 14 supuestos. El brazalete. El brazalete es uno. La exhibición de una garantía económica. Una garantía. La firma cada... La firma. Cada ocho días. Bueno, ponerse a disposición del órgano jurisdiccional. Es la firma, el aseguramiento de deuda, de cuentas bancarias. Cuentas bancarias, ¿no? O sea, te aseguro tu lana porque si no te me vas. Dejar de acudir a ciertos lugares, dejar de molestar a ciertas personas. En el caso de la materia familiar, ¿no? O bueno, o en la materia... no sé cómo se llama. Delitos con violencia familiar. De violencia familiar donde le dicen a ti marido, te obligo y te señalo que no te puedes acercar. La separación del lugar. La separación del lugar. No puedes acercarte ni a ver a tus hijos. Bueno, eso puede ser también no solo una medida cautelar, hay medidas de protección. O sea, sin que lo condenes todavía al agresor, hay medidas de protección. De protección. De protección. Sí. De la víctima. Que tienen una duración de 90 días. Ajá. Pero pueden, están sujetas a su evaluación. Oye, te quiero poner, a ver, no te invité para ponerte un caso, pero lo voy a hablar. En la calle de la Tislazuli, cuando era delegado el señor Victor Hugo Lobo, se construyó un edificio, y me consta porque yo estaba presente, no tomé fotos ni tomé videos. Oye, hace muchos años, llegó una grúa de la entonces delegación Gustavo Amadero. Él era delegado y quitó un árbol de una casa. Quitaron el árbol. Mi vecina, hija del doctor Esperón, que en paz descanse, el doctor, un doctor muy amable, a dos casas de mi casa vivía el doctor Esperón. O sea, está mi casa, otra casa del vecino, y la casa del doctor Esperón. Bueno, quitaron el árbol que estaba en su casa, un árbol muy grande. Se vinieron los vecinos, y bueno, con mucha prepotencia nos dijeron, bueno, el árbol es tuyo. Así, es tuyo, no, demuéstrame que es tuyo. Los árboles son bienes, bienes públicos, forman parte de lo que le llaman el... Bienes urbanos. Bienes urbanos, ¿no? Sí. Entonces, la administración, más no la propiedad, la administración, la tiene el órgano, o en ese momento la autoridad o la instancia correspondiente, que era la delegación que es la encargada de llevarles agua, de podarlos, del mantenimiento. Bueno, se llevaron el árbol, y al paso del tiempo, supimos que a la muerte del doctor Esperón, la hija había vendido la casa. Jamás supo la hija que iba a nacer, porque la hija era mi vecina, y algún día fue a ver qué había, y dijo, ¿cómo puede ser si yo voy a construir un edificio que sobrepasa las reglas de la altura que concede la ley? El edificio se la dio, y destruyó una casa que acaba de ser, que está al lado de mi casa. Y la siguiente casa, que está contigua hacia la esquina que da la calle del tesoro, también se destruyó. O sea, destruyó una casa que adentro contiene seis departamentos, y la casa de mi vecino, que es una casa de un solo nivel, la destruyó. Se apunta al lado de mi casa, nosotros no somos cuatribantes, no entramos al edificio, porque mi casa no sufrió ningún daño, hablamos a un arquitecto, un ingeniero, un perito, y hizo un análisis, y dijo, esta casa es un asentamiento normal que tienen las casas, por el salite que hay en la zona, y por lo que aquí tú sabes que existía, el agua, y las prevencias climatológicas. Entonces, el asunto que le tiran el vecino, empezó en la materia civil, murió su abogado, y brincó a la materia y el juez le ha dado mil vueltas yo recuerdo que sustituyó a Víctor Hugo Lobo la señora Nora Arias, actual presidenta de lo que era el PRD, porque el PRD ya perdió su registro, ya no hay PRD, y también Lobo estaba en el PRD Víctor Hugo Lobo era del PRD y Nora Arias fueron del PRD no se ve cual sea la calidad de los efectos de mitigación del partido porque conforme al resultado de la elección y como no alcanzaron el 3% que señala el PRD, pimpieron el registro o sea que ese partido en la Ciudad de México no va a existir o no se si a nivel local haya avanzado a nivel federal a nivel federal no alcanzó no se si a nivel en que entidades federativas alcanzó para ser para ser un partido local y puede serlo en la Ciudad de México Nora era delegada y los vecinos se realizaron en la organización y fuimos a la asamblea y la asamblea hubo un punto de acuerdo y ese punto de acuerdo fue pedirle a una instancia administrativa en la Ciudad de México encargada de la vivienda que no se puede ser porque es encargada de la vivienda y ese órgano ordenó la demolición de la vivienda que cosa que no llegó a cabo se fue Nora llegó Chiguir de Morena se fue Chiguir y ahora está ya Carlos de Morena no hemos tenido acercamiento con la vivienda actual tuvimos acercamiento con Chiguir pero la dejó pasar porque porque Chiguir fue colaborador del entonces delegado Víctor Hugo entonces son los mismos con cachorros diferentes que siguieron en la tranza administrativa afectando el bien vivir de los vecinos bueno el asunto está en un juzgado penal de la justicia y cada que se puede juez le ha dado largas 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 en el antiguo sistema entonces hay corrupción ¿cuál es el dueño? obviamente porque el dueño del lugar no sabemos si no sea quizás sea un prestanombres porque no había donde es que no tenemos donde nos descargar pero es que es evidente que ese lugar fue hacinamiento de drogadillo de vagabundo y de basura y mi familia y nosotros los grandes amos para limpiar el lugar y para ponerle unos ladrillos y sellar el lugar la entrada es significativa sellada por mi familia completamente uno de mis hijos en colaboración con todos los vecinos de la cuadra se cooperaron le entraron y sellaron sin pedir que me se le diera claudia fue gobernadora de la ciudad y claudia ciumba hoy presidenta de cual mandó a la responsable de protección civil encargada de la delegación porque es un órgano desconcentrado que depende administrativamente efectivamente del centro que lo está representado en cada en cada alcaldía pues fueron hicieron su evaluación y sí pero ¿ustedes iban a responder? no sé yo pregunto en relación a eso cae en un supuesto me imagino yo no estoy no estamos acreditados mi familia Juan Nazanuta pero te voy a presentar a vecino quien esté acreditado puede estar o acogerse al nuevo sistema bueno no al nuevo sistema porque ya no hay cuando llegó esta nueva la ciencia en época de en algunas entidades del estaba todavía Enrique Peña Enrique Peña era el presidente cuando hicieron esta reforma la reforma sí se hizo pero entró en vivo con el tiempo de la capacitación para adecuar todo en el país al sistema global es en la materia civil lo mismo va a pasar en materia civil ya salió la reforma en el pasado con el de la 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 esa sí es una sorpresa si ya todo va a ser helado el sistema laboral y ahí se va y eso entiendo que los reglas es muy distinta a la batería penal pero ya se me ha salido ese asunto lleva más de diez años se fue a tele asunto no no habría que ver bueno habría que echarle un ojo así hice un comentario porque dentro de este espacio de vamos a abrir un espacio nuevo que México es el corporativo como ustedes saben tenemos este formato que es muy ameno muy directo muy de confianza en mangas de camisa que ya lo conocí también y el otro que se llama Lanza TV donde tratamos de hacer recorridos tratamos porque ayer que se desplase es Juan Lanza Juan es callejero Juan le gusta andar en la calle y andar en el chisme en la nota dada mi condición mi nueva condición de vida me limitó durante muchos años me sigue limitando no puedo andar solo en la calle quiero andar con fengas que hoy sí las trajo entonces este nuevo formato pretende abordar los temas legales se va a llamar el derecho habla queremos invitar a puros consultos especialistas de abogados a que le den orientación a la población que le den información que busquen abogados honestos porque tengo el compromiso de traer abogados de todas las materias hablar de los temas que ustedes nos escriban en México y en Facebook en mi perfil de Juan Lanza queremos contribuir ya me lo he dicho transmitir comunicación para que el ciudadano tome la mejor decisión en los temas que abordamos con los especialistas que nos abordaron recién salí del hospital el primer terapeuta que vino aquí a la entrevista en el 2021 después del mes de abril fue Oscar Jiménez mi terapeuta fonoaudiólogo yo me llamaba el fonatra en mi vida no soy fonoaudiólogo que curó la garganta y la voz porque yo salí en tu nido con el músculo y me enseñaron a hablar que por la tracheotomía que me hicieron me dijeron que iba a ser muy difícil que andara que caminara por el estado que salí pero la fe es poderosa mi creencia es muy grande estoy aquí de pie tratando de ser útil con amigos que han sido compañeros en el viaje de mi vida que han contribuido a que yo me recupere que sea un ser útil un ser de vida un día entonces Pascar Javier viniendo según su agenda porque es un hombre que viaja mucho lleva sus en la República y de repente le digo ojalá que me dice estoy en Chiapas ¿no? pasando en Querétaro ahora estoy en Tijuana entonces litigante viaja porque litiga en todas las partes entonces vamos a estar pendientes vamos a contar con el apoyo de también los compañeros y otros que nos acompañan por favor que nos acompañan especializas en la materia política lo podemos compartir para orientar a las y queremos irnos de la mano con ustedes para que nos escriban y nos digan qué temas jurídicos la asesoría quieren o escríbanme 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 constitucional él dice hay que entender la ingeniería de la gente porque vienen grandes transformaciones al país ya está la muerte y nosotros los ciudadanos tenemos la costumbre vieja y que crecimos nos educamos con las leyes y vienen ahora nuevas disposiciones que habremos de observar y bueno sean quien sabe de eso en la actualidad pero ya nos quedan muy cortos porque se han pensado de eso Amador Amador Diego Valadez y otros juristas sí pero bueno ellos son Amador ha sido un jurista de acción porque ha sido parlamentario ha sido diputado federal ha sido diseñador de leyes y ha estado también en el senado fue presidente de la comisión de los constitucionales y en estudios legislativos entonces nos vamos a contar con ese apoyo a lo mejor no viene pero nos manda un video nos manda una recomendación ya lo vieron en TikTok en Eje México y también hay entrevistas llamadoras en Eje México entonces vamos a contar con ese con ese auxilio que es para mí un auxilio humano material para poder contribuir a informar a la sociedad la sociedad se debe educar se debe formar conocer a plenitud sus derechos y también sus servicios pero luego no sabía me espantaron me romparon o me fincaron un delito y a lo mejor me sembraron etcétera etcétera lo que tú y yo sabés no sabía si lo que cuando es para precipitar la internación de una investigación que hay prácticas y bueno lo que hubiera lo que hubiera en el sentido de que hubiera otro delito lo que pensaron cuando los policiales en la campaña de la cesanita hay ejercicios de esa cesanita 48 50 son ocupados y se te compren para obtener una persona que le guardaban en el hospital usted esté en el delito eso no lo mentí yo pensé que era para antes era el tassico sabalazo te guardaban en el priz mano pero ahora esta es es una nueva trampa que le tengo para fabricarte esto delito Sí, porque te estoy investigando un otro, pero no tengo justificación para detenir. Entonces, me entiendo por el problema de resistencia de particular, no sé, robos limpios, de una cuestión así en la que, obvio que se le ocurrió en el cauto. Oye, a mí me llama mucho la atención y me preocupa esta parte del acoso sexual, el tipo penal de la violencia. ¿Cuándo se cumplió? Ahí lo reseña la ministra, cuando le obligas a alguien a un acero. ¿A un acero? Sí, sin llegar a la violencia. Sin llegar a la violencia. O recibes algo que no desea ver. Sí. Custión sexual. Abuso sexual. Sí. Un tocamiento. Un tocamiento. Cerrando un tocamiento. De metro. De transporte público. Se puede configurar en la mirada. Es que me está abriendo y me está acusando. Esa es una cosa. Esa es una cosa. Esa es una cosa. Actualmente, mira. A ver. Judicializa. Si todo. Te atreves a orinar en la piel. A orinar. Y en esto pasa una mujer. ¿Qué? Puedes conseguir una necesidad. Para ello. Cuidado con los amigos viejitos. Están enfermos de la próstata. ¿Por qué? Porque te la estás obligando a ver algo. Bueno. Ella voltea. Tú te paras. Porque tienes una necesidad. O un diabético. Accidentalmente. Ya no aguantas. En tu esquinas. En un árbol. Te sacas la. Actualmente. Tienes un abiertito. Están enfermos. Un piroco. Un piroco. Un piroco claro. Es un lugar de. Un lugar. Un suelo. O sea. Y. Entonces. Tienes una persona. Un afecto. No voy a decirlo. Oye Juan. Tienes un espíritu muy fuerte. No. Bueno. Adiós guapa. Qué bien estás. Qué bien. Hermosura. Bueno. Bendito el árbol. Eso es hola. Bendito. Si el árbol. Que hicieron. La cuna. Donde te le hicieron. Yo me acuerdo que ya. Algo bueno. Como que. Realmente. Con su cultura. Una. Es eso. O agresión. Sí. Es ofensivo. Algo desagradable. A sus oídos. Algo desagradable. A sus oídos. Muy bien. Pues. Habremos de hablar. De muchos temas. Temas familiares. Muy importante. Ante el asunto de las pensiones. El asunto de la violencia familiar. El asunto de los homicidios. De los daños. Que han sufrido. Mujeres. Volpeadas. Intimidadas. Actividades. Recuerdo. Estuve en una reunión. En Naucalpan. En las famosas asociaciones. Y yo. Están. Conozco. Y participo. Mucho. Y una mujer. Casi desfigurada. Que la habían agredido. Con as. Y. Sé que hubo una reforma. En la que ya se considera. Un intento de homicidio. Y bañarte con asio. Que quedo. Bueno. Apenas. Feminicidio. Sí. Ella decía que en su tiempo. Cuando fue a la vida. No existía. Que fue una lucha muy larga. Y ya logró elevar. Ese delito. Y hay una reforma ya. Que la necesitan. ¿Me pones bien? Sí. Sí. Gracias. Gracias. La segunda ley especial. Para la mujer. Para. Para. La primera. La vida. La vida. La vida. La vida. Sí. Pues vamos a hablar de sus temas. Caribe. Por lo pronto te agradezco. No. Gracias a ti. Te estás aquí. Te quedas a comer. Vamos a ver. ¿Qué comienes? ¿Qué comienes? Pues vamos a quedar aquí. Ya bajo la temperatura. Está muy rico. Ya me alivie. Tuve COVID. Pero ya estoy bien. Y les mando un saludo a todos los amigos. En especial a mis alumnos. Mis alumnas. Mis cursos. Que los quiero mucho. Que de verdad. Sí. Tengo muchas ganas de verlos. Y de compartir. Nuevas experiencias. Ya publiqué. Amigos viejos. O viejos amigos. Me convencieron de escribir. De nadar. Todo el proceso que viví. Desde que descubrieron. Estaba. Estaba. Como. Los errores médicos. Me llevaron a este. O sea. Ese diagnóstico. Ese diagnóstico. Era. Otras plantas. Otras plantas. Pero bueno. Estoy aquí. De agradecidos con Dios. Por este día. Por este despertar. A ver. Amigos míos. Me dicen. Que me vio. Muy bien. Entreguido. De que recuerdan. Al Juan fuerte. Y agresivo. Así. Echado para adelante. A ver. Estoy echado para adelante. Porque estoy vivo. Hago. Hago lo que puedo. Porque estoy vivo. Pero tengo que reconocer. Mi fe. La gracia de Dios. Porque estoy aquí. La gracia de Dios. Dios es mi fuerza. Y jamás. Dejare. Mi vida. Gracias. Padre Dios. Este amanecer. Este vivir. Este convertir. Con amigos. De hace muchos años. Como traer. Amador. Olíguez. Allá. En la California. José Manuel Pinto. Jorge Mondragón. Y. Mis hermanos espirituales. El Centro de Hoyos. Este. Javier Arriola. Este. El Capitán de Meseros. Melo. Maldita. Este lugar. Me ha llenado de energía. Y de protección. Para. Volver a levantarme. Saben que estoy ahora bien. Estoy funcionando. Estoy funcionando. Gracias Dios. Gracias a todos ustedes. Los invito a vivir la vida. Pero no la vida. Así. Como se dice. Vive la vida. No. Vive bien tu vida. Cuídate mucho. Atiéndete. Quierete. Perdónate. Llama. Y acepta. Acepta. Esta es mi nueva posición. Aquel Juan. Quedó en el pasado. ¿Te acuerdas? El Juan el grandote. Muy gordo. Muy lleno. Robusto. Bueno. El día decía. Allá va a lanzador. Mira. Ah. Es. ¿Eh? Aquel enorme. Aquel enorme. Bueno. Hoy. Es. Les mando un abrazo. Les mando mil bendiciones. Y te agradezco. Un abrazo. Te verás. Javier. Y mis mejores deseos para Amador. Jorge. Para todos los amigos. Saludos a Víctor Ortega. Que viene la semana. Es un chau. Que fue mi alumno en el 2007. Que está trabajando temas de seguridad. No. Temas de salud. Y de prevención de enfermedades. Y nos va a traer especialistas para mandar líneas de comunicación de cómo cuidar la prevención al cáncer, a la gastritis, a muchas enfermedades. Pero bueno. Ahí se va haciendo la roncha. Como decían los pocos. Me despido. Les mando un abrazo. Hasta la vista. Muchas gracias. Gracias.